¡Aquí en los montajes, que tan alto son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo 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 son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo! ¡Nen pachón de bebé, más amundo! ¡Nen pachón! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! ¡Nen pachón de bebé! ¡Nen pachón de bebé, más amundo son! 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 El tren que se embate en paz, el auto que ya rígó, el tren que se embate en paz, era noite en paz, yo he hecho el zarzón. Era noite en paz, yo he hecho el zarzón. Era el tren que se embate en paz, yo he hecho el zarzón. Cuando se levantó, era entre la noche y el día. Yo todavía dormía. Yo estaba pensando en una gran tormenta. Y justo al momento en que yo estaba salvando una pobre inocente, yo me metí la mano a cútero en el lit. Y el vidrio me ha rígó. Y ahí, petit a petit, yo entendía los brujos que montaban de la cocina. Y entendía que cuando ella me metía la cútero en el gas. Después, ella a arraché una página del calendario. Después, yo entendía el brujo de la chaise y la cuillera en el bol. Y a un momento en que ella se levantó para ir a salir el chien. Yo me decía que el froid allait rentrer. Y a un momento en que ella se levantó para ir a salir el día. Y a un momento en que ella se levantó para ir a salir el día. Y a un momento en que ella se levantó para ir a salir el día. Y a un momento en que ella se levantó para ir a salir a salir el día. Yo me la laisse siempre hablar del silencio. Me la laisse un tiempo en sucio, en disputas, a chépix y a tribux. Y como así, tal vez, hay un amor que se repose. Y a un amor de el amor de las pequeñas cosas. Y es el momento en que nos centros son los que se levantó. Y en que nos centros son dos, Y en que nos centros sonidos. y voy a comer casi toda la noche. El día de hoy va me tirar de la noche y entiendo las gruesas que se bomban hacia la Francia. En B1 dicen siempre que cuando las gruesas se bomban hacia la Francia hay que meter el blé a la esperanza. Es como se dice. Encore un pequeño momento, pero voy a levantarme y ese putain de malorén que va a comenzar. Que llegue cara a la mano de la opardolier que me ha desviado los huecos a tus piti streets los brujos que tu llevo. Cap a la plancha, todo que me ha llegado. El día de hoy va a comenzar. 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 Cuando se ha motivado. El día de hoy va a comenzar. No trabajó en el día. No se ha preparado. No, no se ha reprochado ni ni amigos. No me ha comprado. El día de hoy va a comenzar. Y había pensado que me volvielos. La más que al mundo quería respirar a la mejor de ella. No sabía su nombre. No sabía su nombre. Le ha encantado. 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 ¡Gracias! 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 Ella es améndola una hija llamado Hermione. Pero Hermione Dimuesto a él no la tambra. No, no, no. No pas a standpoint. Ella es amándola del tipo que se llama Pyrrhus. Y el mundo suena y las pude. No跟大家 impuja. Yo creo que ustedes tienen que para su dinero. ¿Vos suivez? Pyrrhus termina y se fó. Él es amado de Androma. Pero Androma, de Pyrrhus, se fó. Él es amado de Héctor. Héctor, él es muerto. Es mal foutu. Es mal foutu. Chez nous, c'est pareil. Y a un type qui s'appelle Bernard. Le Bernard, qu'on l'appelle. Je ne veux pas en dire du mal. Mais quand même. Si un type, il n'en fout pas une rame. Il n'en fout pas une rame. Et si un jour, il trouve une machine qui fait la moitié de son boulot, il va s'en acheter deux. Il a eu un accident en Androma. Depuis, il boite des deux jambes. Ça fait que ça se voit pas. Et pour ça, il touche une pension. Et le Bernard, pensionnante, il est amoureux d'une femme qui s'appelle Madalena. Madalena, oui. Je ne veux pas en dire du mal non plus. Mais quand même. Chez nous, on dit, c'est une excuse, quoi. Une excuse que tout ce thème à l'excuse, vous savez, dans l'obscurité, là, sournoise. Et elle est aussi gracieuse qu'un guibou. Et elle te fréquente une bande de cuécos. Ils ont la méchanceté dessus. Madalena de Bernard est sans fou. Elle est amoureuse d'un type qui s'appelle Peyo. Alors, Madalena, elle est pas jeune, hein. Par contre, Peyo, il est très vieux. Déuverna. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? Non, là, il m'a pas ça ? Non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Que ça, c'est l'ignor d'un type qui aеть là. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!